Moradores de Acapulco en La Vega cerraron la entrada a la localidad para evitar contagios por coronavirus. Como norma, han establecido que los moradores solo pueden salir dos veces al día y accesar a la localidad solo los suplidores de alimentos. La medida busca que no continúe propagándose el virus en momentos en que la provincia tiene 222 casos positivos y seis personas han muerto a causa del COVID-19. Agradecemos a Miguel Valdés por la información. Cuando inició esto, esta pandemia, cerramos el paso para proteger nuestra comunidad, de que una persona que venga de fuera no traiga esto a nuestra comunidad y así nos mantenemos seguros aquí. ¿Para allá pasan cuáles gentes, los que viven para allá? Para allá solamente pasan los suplidores que vienen a suplir los colmados con los alimentos. ¿Los otros que vengan a bañarse, a recrearse, no pasan? No, 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 es que no es tiempo para eso, es tiempo de estar en su casa con su familia. ¿Hay personas que han venido así con intenciones de pasar a bañarse? Claro, muchas personas y se lo encuentran malo y empiezan a preguntar que poder tenemos nosotros para tener esto que tenemos aquí y esto lo hemos puesto con la ayuda del ayuntamiento, la policía nacional y la comunidad. Gracias.